¿Se acuerda compadre de aquellos tiempos de mi capira? De aquella barra guardientosa de la general Barra de onda meado y marihuana Barra hijueputera que no aguanta paro pa' caer las piedras a este árbitro vendido A ese que se nos lleva a la vida cuando nos pita un pendal en contra Como si no supiera el sinvergüenza que hasta empeñamos el alma al diablo para comprar una entradita Es que estos árbitros no saben de fútbol Para ellos la pelota es cuadrada y es rectangular como los billetes Mejor dicho, fresco nomás con el árbitro ñaño ya Ve a mi hermano, yo amo a mi capira porque aunque pierda ya nunca cae derrotada Es que la gente no entiende que cuando gana liga soy capaz de treparme todas las cercas del mundo A gritar este gol hasta la muerte Y me trepo más arriba en la loma del cementerio Allá muy alto sobre las nubes Y que lo escuche Toby Y todos los que se fueron lejos pateando tarros Por las calles que nunca terminan Por eso esta poesía para mi capira Para ella esta jugada y este chanfle del alma Para ella mi capira esta gambeta Y aunque ya no tenga físico para seguir en la cancha Llévale mi bandera verde y blanco hasta que la muerte nos separe Y mejor dicho Seguiré en esta tribuna reviviendo el quiebra del mansaba ese Ese que jugando mejor que Pelé No le hacía un gol ni al arco iris ¡Qué bestia carajo! Por eso mi equipo jugaba como nunca y perdía como siempre Bueno y continúa el encuentro Plica la pelota a Polanco Se la pasa para Marchesa Se la pasa para Bionti César Mendoza Maga Se entra justo ahí de fondo Entra Rago Marruñero La entrega a Bregón Entra, levanta y devuelve el pego Horrendo chancletazo La bola baja y el rincón de las ánimas Pero no sabe de dónde apareció Chávez Agarra la pelota creyendo que era la luna Con este arquero no pasa ni el viento, compa De la vuelta el currincho, compa Que está bueno el partido Cállate, compadre Voy 2 a 0 a liga Una jabita cerveza que pierde Barcelona Jojo, jojo, cambio en liga Jojo, jojo, cambio en liga Entra Goloso, sale Casierra Pero como la fiesta en la casa del pobre dura poco No, no, no puede ser No puede ser, en contra golpe, en contra golpe, en contra golpe, gol, gol 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 Y se enmurece el estadio Este gol nos cayó como un balde de agua fría Y de nuevo la misma cantaleta de siempre Que nunca más vengo al estadio Que esta liga no sirve ni para el portazo Que esto me pasa por no hacerle caso a mi mujer Yo me pongo la camiseta y con los cables pelados Y arrecho me entro a la concha a meter suela A patear este tiro libre de mi tristeza Para defondar al Barcelona ese Porque el fútbol es para hombres sin ahuevarse Pero el árbitro pita la sentencia de muerte No va más Se acabó el partido Se silencian los tres rapa a la liga Y los paquetes de siempre me repiten en la radio Che, de a poco nos vamos acoplando Vos sabés Que de a poco se van acoplando Y que les cogió la altura Y que les cogió la bajura Y que mi abuelita murió niña Y que del cielo cae una rosa Y yo sigo arrastrando esta triste bandera Derramando mis ojos por las calles Perdió mi capira Esta semana me va a ir mal No me hablen más de ella Y como queriendo desquitarme el asfalto Pateo las alcantarillas que se burlan de mí Que de a poco ni que de a poco Cantando una de JJ De a poco llevo a mi caleta Esta noche tengo ganas de besarla Y me tiro una palomita para besar a mi mujer Anda, dile a tu capira que nos traiga la comida Sin vergüenza Todos los domingos Fútbol, fútbol y fútbol Ya estoy harta de tanto fútbol Y cuando veo mi novela te pones bravo Todos los hombres son cortados con la misma tijera Mejor dicho Y me castiga quince días a lavar los platos ¡Penas! ¡Penas! Hago la misma camiseta al revés Hago un pase de callejón Y un chuchaki del hijo de treinta Me revienta me revienta el mate Amago Driblo Centro Centro Pienso y trabajo Agarro mi alforja Le hago un sombrerito al sol Hago cascaritas con las horas esperando la revancha Hago una pared con el calendario Hasta que el árbitro diga de nuevo ¡Jueguen muchachos! Yo seguiré el camino hasta que el pito final me llegue Y me pongo a trabajar haciendo maromas y milagros con la plata Para parar la olla de mi caleta Por el arroz nuestro de cada día Y vuelvo feliz a mi ranchito querido Y después de mi sopita de fideos sin queso Me pego una rusquita en mi petate Para seguir soñando que otra vez Vuelvo al estadio a ver jugar a mi capira del alma ¡Tres ras para la liga! ¡Ras! 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 ¡Liga! ¡Ras! 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 ¡Ras!